¡Suscríbete al canal! Y créeme, será para nosotros un auténtico orgullo. Será un orgullo ser su casa, su familia, amigos, compañeros, vecinos. Se nos van a llenar las calles de risas, de guiños, de aplausos, de abrazos. Se nos van a llenar de amor las casas, los bares, las plazas, los ojos, los corazones. Esperamos tanto amor por metro cuadrado como nunca antes habíamos tenido. Y no te imaginas lo feliz que nos hace, porque si de algo tiene que llenarse una ciudad, es de amor. Y este amor no entiende de nombres, ni de condición social, ni de convencionalismos. Es un amor diverso, libre. Es un amor orgulloso. Como nosotros. Como Madrid. Amiga París, te pedimos el título de Ciudad del Amor. Durante la celebración del World Pride 2017. Ames a quien ames, Madrid te quiere. ¿Nos dejarías utilizar eso de tu ciudad tan bonito que es la ciudad del amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!